Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos ardas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Dancemos esta noche Dancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos ardas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos ardas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin